Hello my livin people, aquí ya traigo un nuevo video Y si, lo se, se que llego 3 dias tarde a reaccionar a esta madre Pero yo ya explique porque no, la vez pasada con Rocks yo queria reaccionar Y vi que todos los canales que reaccionaban pues les quitaban el video Y al parecer paso lo mismo que paso en So I'm Fear de Slipknot Que se los quitaron durante unas horas, incluso un día Y despues Youtube regresara al video, no? Al parecer eso fue lo que paso Ay, de habernos salido ya reaccionado a Rocks, pero bueno, en fin Bueno, vamos a reaccionar finalmente a la nueva canción de Falling in Reverse Que lleva por nombre Popular Monster, no? Espero que esté tan sabrosa como en Rocks Porque sinceramente a mi Lost in My Life no me gustó mucho, ok? La que si me encantó fue Rocks Mierda, que pedazo de canción Pero, bueno, si me ven la cara un poco de la mierda Espero que entiendan que solo he dormido aproximadamente Tres horas, cuatro horas, por ahí más o menos, o sea En fin Vamos allá Tiene todo el volumen en esta barra Tiene todo el volumen Oh, shit Ya sé que esto va a ser un rap Tiene voz de negro, eh? Voz de ropero Voz de ropero negro Qué mierda Oh, fuck Oh, fuck Oh 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 Uh, no me encanta Esto lo va a empezar a mí, ya me encanta Ahí está la lengua que yo tengo aquí en el póster Otra vez me ponemos con un Con... Rapeando con voz de negro Hasta un psicólogo Mierda 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 Me encanta Esta parte no me gusta mucho en la descu... Oh, mierda Y parte que se prenda más mierda Hijo de puta Hay varios splinter Es que parece rata más que otra cosa ¡Ohhh! 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 ¡Ay marica! ¡Es la hija de Ronin! ¡Ay marica! ¡Esa es la hija de Ronin! Yo tengo entendido Rony que no es una hija, es ella Marica que feeling Fuck Oh my Debo decir que bueno con el video Sinceramente habría sido mejor Que en la parte en la que Rony se convirtió en un monstruo No lo hubieran mostrado tal cual Solo lo hubieran mostrado como este Cortes de escuridad y cuando viera aparecer La luz solo se viera como hacía Mierda a los militares o a los policías No se que eran y ya porque No se vio nada bien El El monstruo que querían que fuera Rony Parecía maestro Splinter No se broma, maestro Splinter Después de haber pasado por debajo de una central Nuclear, o sea si era de porción Una mutación Con la central nuclear Mutó todavía más y quedó así Pero ok, está bastante bien logrado Está bastante bien hecho el video No voy a decir que no Y mierda al final Al final está super que feeling Según yo tengo entendido Rony tiene una hija, ¿no? Y quizás si era ella Yo nunca he visto a la hija de Rony Así que bueno, no sé Y ahora con la canción Le voy a decir que o sea Me gustó mucho, de hecho me encantó Pero no me gustó O sea, no me encantó al nivel de drugs Porque drugs está en otro nivel Porque para mí drugs implementaban Verga un chingo de mierda Entre el electro, entre el trap Entre esas partes del antiguo Falling in Reverse Además que estaba el papi de Corey Taylor Y el video de... Además el video de drugs estaba más fuerte, ¿no? Porque en un punto aparecía la mamá de Rony Bueno, una anciana representando a la mamá de Rony Y básicamente Rony le daba las gracias por irse a la puta Y pues esa parte sinceramente la considero más fuerte que la de este video con la hija Pero igual es sentimental Pero ok, voy a dejar de compararla con drugs Que fue la canción que me han encantado de ellos hasta el momento Y simplemente voy a limitar a decir que las partes donde rapeaba Rony Más 10 Más 10 Ese cabrón trae un negro interno Pero bueno, la única parte de la canción que sí no me gustó Fue ese falsete que se tiraba El... No No me gustó Voy a decir mejor que no la pusieran O la persona con un scream Pero en fin, eso es lo que tengo que decir Y pues nada gente, eso fue todo Pero espero que les haya gustado el video Que le den like, que suscriban, que le den amor al canal Y pues nada, nuevamente me escupo por esta cara de mierda que me cargo encima Pero entiendanme, no da miedo un carajo Y pues nada, sin nada más que decir Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!